Si se calla el canto, calla la vida, porque la vida, la vida vinda es como un canto. Si se calla el canto, muere el canto, la esperanza, la luz, y la desviar, cero, 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 a la izquierda. Si quedas solo, los humildes, opciones de los diarios, los poderos del puerto se pertinan. ¿Quién habrá de luchar por sus tratadores? Si se calla el canto, muere la rosa, sé que sirve la rosa sin el canto. Si se calla el canto, muere la rosa sin el canto, muere la rosa, cero, 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 cero. Si se calla el canto, calla la vida. Si se calla el canto, muere la rosa, cero, 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 cero. ¡Calla la vida! ¡Calla la vida!